Los Ángeles, 30 de Enero 2016, Foran Albers, Los Ángeles, mis queridos amigos, que te quieren muchísimo. Usted está seguro, amado, y siempre guiado eternamente hacia una vida de amor más grande. Su orientación no se le da a usted como un plan bien diseñado. Se le puede dar una visión general de sus creaciones futuras e incluso ideas en cuanto a cómo pueden evolucionar, pero su orientación en cuanto a qué hacer a continuación se llega solo en cada momento. Así, por ejemplo, es posible hacerse una idea. Yo voy a mover, crear un nuevo negocio, entonces conocer a alguien. Usted puede tener una idea general en cuanto a dónde usted se está moviendo y qué tipo de casa que usted va a vivir en. Usted puede tener ideas sobre el tipo de negocio y, o relación que desean crear. Usted puede incluso recibir visiones o sentimientos acerca de estas cosas. En sus términos humanos, estos son avances. Probabilidades de ver un futuro posible y decir, si Dios mío esto es lo que desea crear, comillas. O tal vez, yo te gustaría cambiar un par de cosas antes de seguir por ese camino. Estas ideas, visiones y sentimientos son tus planos. Tue aquellos. Modificarlos. A obtener la forma que más te guste y luego dueño de tus creaciones queridos míos. Para cuando usted es capaz de poseer verdaderamente lo que quiere, que es cuando la dirección comenzará a llegar. Sabemos que muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si no sé lo que quiero? Bueno, queridos míos, hasta cierto punto que siempre lo hacen. Sabes cómo te quieres sentir. Por ejemplo, usted puede saber sólo que usted desea vivir en un lugar que tiene un pequeño pueblo siente, pero cerca de una gran ciudad. O puede que desea vivir en el campo, o en el corazón de una ciudad. Usted no puede preocuparse por la configuración regional, sólo se puede saber que usted desea vivir en un lugar asequible, hermoso para ti, y con buenos vecinos, o no vecinos. Escribe lo que conoces. Anote los sentimientos que importan. Anote todo lo que está claro sobre. Entonces empezar por ahí. Algunos de ustedes saben exactamente qué tipo de relación que desea, qué tipo de negocio que desea. Otros sólo saben que quiere ser feliz. Usted quiere que el amor de tu vida, o una empresa que paga en las cuentas y expresa su corazón. Empezar por ahí. El detalle con el que se especifica sus creaciones no importa. Lo que importa es que poseer las partes de ellos que no importa a usted. Entonces, queridos míos, confían en cada momento. Confianza es recibir el impulso de hacer algo que es un paso en su camino. Cuando usted se siente fuertemente que usted no quiere hacer algo, es también una guía. En el momento. Estamos en el cielo siempre te guía. En el momento. En el camino del amor más grande hacia el destino que ha elegido. En realidad, no importa lo que creas. Todos ustedes están esforzando para crear una realidad amorosa. Usted acaba de elegir para expresar y experiencia que de diferentes maneras. Así que deja de tratar de averiguar el mejor camino, el camino correcto, su propósito, tu vida ideal, y acaba de caer en sus corazones y ver lo que se encuentra allí, aquí y ahora. Entonces, se comprometan a que internamente. Si en este momento tu corazón dice, quiero encontrar tiempo para una siesta, luego comprometerse a eso, queridos ángeles, me ayude a encontrar tiempo para tener una siesta. Comillas. Si quieres una taza de café, entonces, queridos míos, se comprometen a que, comillas queridos ángeles, me gustaría una taza de café. Punto, punto, comillas. Usted puede obtener las ganas de ir a la cocina y hacer uno. Que parar en una tienda alguien puede dar un regalo de una taza de café. Ver cómo y cuándo el impulso se manifiesta. Ver cómo su creación hace sentir. Si desea toda su vida cambiar para que pueda ser feliz, se comprometen a eso. Querido Dios, queridos ángeles, muéstrame cómo para cambiar mi vida, para que yo pueda ser verdaderamente feliz. Tome un paso a la vez que surja la necesidad. En todas las cosas grandes y pequeñas, cuando surge el deseo de tu corazón, comprometerse con ella y luego dar un paso guiada a la vez que surgen los impulsos. Caminar por la carretera. Si cambia de opinión, vamos a cambiar con usted. Te queremos, queridos míos. Usted es igual con los ángeles. Todos nacemos de un amor. Usted está en la tierra tratando de entender qué te hacen de este amor. Ustedes están creando cosas, situaciones, relaciones, experiencias, todos con un propósito, para explorar su relación con este amor. La forma no importa. El amor hace. Y los amamos lo suficiente como para ayudarle a explorar el amor y para guiarlo a él. En cualquier forma que usted elija. Dios te bendiga. Te queremos un montón. Los ángeles.